Ya, perfecto. ¿Arranca entonces la partida? ¿Esto es live entonces? Increíble. Bueno, en general yo no tengo idea de nadie, así que mucho comentario no puedo hacer al respecto. Yo, primera impresión, lo veo mejor parado al azul. Uhhh. Bueno, primero aquí. Se equivocó. Pero inmensamente se equivoca nuestro amigo Wild. Mirá, viste que es lo que te decía del estilo, del meta, que también hacen algo parecido. Jarvik juega muy como... como Japlus, digamos. Al menos... Y lo descubrí. Lo estoy viendo y sí juega muy como Japlus. Ah, saltando mucho. Se le trago la barra. Sí, sí. El tipo no deja de saltar y... Yo creo que si tenemos que confiar en alguien es en Wilder. Wilder es... Bueno, entiendo que... Tiene más experiencia en base. Claro, tiene más experiencia. Pero no creo que pueda cargar con... Yo creo que tiene matches que mata bastante, como tiene otros que... Es como un levy, digamos. Pasa que Kios también ha jugado mucho... Sí. Y se nota como rotan, rotan mejor. Sí, rotan mucho, mucho mejor. Tienen mucho más control sobre el juego en general. Porque están abusando mucho realmente. Qué miedo que tenía. Qué miedo que tenía. Bueno, arrancaron muy bien. Yo no sé si... Va a ser así constantemente porque... El pincer ya se recolvió desde 1. Primero aquí el de parte del equipo rojo. Esta fue por parte de Wild, creo. Sí. Ah, no hicieron lo del cambio de mapa. Oh. Yo creo que... Bueno, terminé jugando todo en esto. Sí, igual creo. Es una lástima, la verdad. Pero... Deberíamos decirle que... Sería la vez cuando terminé este video. Para que al menos haya un poco más de variedad. Aunque sabemos cómo van a terminar con este FGD. Es que igual, yo creo que... Eso es un gran problema que tiene todo el continente entero. Que no preparamos el mapa. Yo creo que, claro. Deberíamos acostumbrar a... De alguna forma. Bueno, a mí me pasó que en todo 2020. Yo como jugaba mucho acá. Terminé también jugando solo este mapa. Sí, claro. Que te lo contáis. Y cuando fui contra uno europeo, lo sufrí un montón. Porque ellos te juegan con otro. Cuando hicimos el torneo de 3 vs 3 también. Tuvimos que practicar los otros mapas. Sí. Y termina siendo una diferencia. Igual, no sé si es cosa mía o que es como que no hayan entrenado los de Rogue. Porque igual tienen... Es como que estuvieron jugando en Pug. Porque hacen cosas que no... Sí, yo no los vi mucho entrenando, pero... Ya jugaban desde antes. O sea, no es la primera. Ah, ya se conocían entonces ya. Ya se crea como... Sí, sí. Yo creo que están jugando como estaría jugando yo. En la W un día. Sí. Igual... Que el puntaxie no engaña. Porque... No son tan precisos en este momento. Capaz por eso decía que no tienen tanta práctica. O sea, como te digo, yo veo que están, claro, fallando en varias cosas y... Al final... Es muy difícil yo al... Determinarlo porque pueden estar jugando así nomás. Sí, también puede ser porque... Claro. Saben que su rival no es muy fuerte, entonces... El match... El matchup no es muy... No. Más o menos lo que hizo Erwin con Nano. Pobrecito, Nano. Sí. Pero yo esperaba... Que hicimos pelear la verdad. Un poco más. No, yo desde que... Los dos segundos que había Erwin ya pensé... Sabía más o menos lo que iba. Vos me estás diciendo que... Te pegaste la tremenda trasnochada... Para ver un 11-2... Así es, viejo. Imagínate... Mañana yo trabajo. Mañana hay gente que... Puede abrirlo, creo, hacia mí... Y... Probablemente muera todo... Toda la ciudad. Ah, bueno. Qué buenísimo, tío. Y falta el round 2, ya. Te imaginas que empaten yo me voy. Ahí ya les digo... Buenas noches. Lo puedo jugar en él. Dicen, lo esperan en 20 minutos. No, buenas noches. Esa fue una linda entrada, ¿eh? No sé cómo no lo mato con eso. No sé... Uh. Un spin. No. No. ¿Ese tipo? Es el T-box. Se le... A los dos cuerpos. No. Yo ahí activo el Super Saiyajin, en fin. Yo veo eso en mi cámara... De muerte. Pobre Jarvik. Parece que no... Tampoco entreno mucho. Tampoco. 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 No sé cómo ya. Tampoco. 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 los automáticos y ven que los tuvimos todo el rato hablando mal de Jarvik y yo, imagínate. No me había documento, no me había documento. No, mejor que no se suba. Mejor que no se suba. Ahora vengo a caer, dije, estamos en vivo, encima se va a resubir a YouTube. Menos mal que hablamos español, porque imagínate. No, pero es peor todavía porque hay veces que el significado se pierde en la traducción y parece algo totalmente distinto. Sí, capaz que quede peor. Capaz que nosotros dijimos un buen chiste y queda peor. Sí. Bueno, a una frac de ganar el Keyboard Sur. Sí, también. Se veía, bueno, fue un match muy desequilibrado. Se nota mucho la experiencia de Keyboard y de Remy. ¿Cuánto ratio sacó Rayman? Rayman salió 3 de 3. Ah, bien. Quedó más 10. Sí. Bueno, igual ganaron por 15 de diferencia. O sea que Kaios quedó 7 de 2. Pero bueno, como se notaba mucho la diferencia entre los dos equipos y claramente Keyos tiene mucho más dominio y Rayman también. O sea, a pesar de que no pareciera que estuvieran jugando muy en serio. Bueno. Acá es donde tendrías que haber chequeado, ¿no? Pero tendrías que tener la escena que tocas y ves ahí. La llave. Es que la llave yo no la puedo editar. Creo. No, pero puede haberla. Bueno, son... Sinceramente no me acuerdo cuál era la... O sea, que yo te dije que... Para crear la escena que tenés que poner tipo navegador recortado. Sí, sí, sí. La tengo, pero... ¿Qué tecla era? Esa es la gran pregunta. No va a tener un monitoreo. Si no, seleccionan la escena más grande. No, se fue a la B. Se fue a la B. No. Bueno, Alejandro le importa también porque está total... Y no se ve el... Si estaría bueno mostrar la llave. Me gustaría saber a quién enfrenta. Ahí está, viejo. Soy un genio. Ah, van a jugar en el mismo mapa. Ya empieza, eh? Ya empieza? Ya empieza? Uh, no te creo. Enfocalo a Rain Man, que está... Atando mucho. Necesitó un poquito de fuego vistoso acá. Creo que me voy a quedar con él nomás. Pensé que tendrían que cambiar de mapa. Obligatoriamente. Si, es que... Ya les dije y todo, pero eligieron este de nuevo. Ah, Dios. ¿Con quién pasó? Creo que en Latinoamérica. Ah, Figo. Seba contra... AjC. Renato y Agus. Ellos sabían de la regla del cambio mapa y... ...pero todos eligieron este de A3. Sí. Yo creo que debería haber un poco más de rigidez respecto a eso. Sí, mira. Yo creo que... ...como que subestima mucho el cambio de mapa y es tremenda estrategia. Claro. Yo a Nano también le dije por eso, porque mejor cambiáramos de mapa porque... Cuando... Cuando... Bueno, cuando pusieron FFA4... ...yo siento que jugué un... ...20% peor. Y me afectó también un poco mentalmente. Sí. Que no pegaba nada. Iba a ponerte FFA2, pero... No, ahí se lo tenía practicado ahí. Sí. Ya me acordaba que igual era... ...un poco más. Sí que Nano decidió por eso. Pero el 4 es de los que menos jugué. El 4 yo pensé que le iba a bajar los FPS y dije igual ya con esta me... ...me aprovecho y de repente puse la cara al Grinch, pero me parece que... Yo tengo el... ...DPR en 80, entonces tenía que mirar para arriba y en lo que miraba... ...me caía un tipo por adelante. Pero bueno. Volviendo al match... ...tenemos un empate. Arrancó mucho más parejo. Sí. Partieron mucho mejor los chicos de Red. Ahí hubo un poco una ensalada de ataque. Se empezaron a agitar todos. Sí. Bueno, ya empezaron a agarrar ventaja los de Blue. Sí. 52 Rain. No, listo. El tío ahí venimos. Con toda la vida. Bueno, Rain está a punto de... ...un POC de Yellow. Y ya lo tendrían. Uff. Igual... ...están chocando... ...bueno, igual yo también lo mismo. Pero... ...no es como... ...muy clean, digamos. No, no. Está siendo muy disparejo todo realmente. Pero está matando. Claro. La Rain todavía sobrevive con esos dos heridas. El trade de antes lo dejó así. Uy, como va a entrar el trade. Sí. Que en el stream... ...sale... ...te acordás que decíamos que tiene que haber un map full para que justamente no pase... ...que se vea. Tienen que sortearse antes. Y para que no sea la misma textura a todos los rounds. Sí. Literal que pasó eso. Yo creo que para los siguientes torneos debería ser así. Mapas ya seleccionados. Venga, para mí... ...me gustaba mucho eso de que... ...estaba definido por Rondo. El tipo que no lo elige el equipo. Claro. De hecho... Eso me gustó. Le he aplaudo un poco a Tanterece ese método porque fue su peor. A mí igual me gustó harto. Encontré que... Eso o banear mapas. No, yo creo que... Es que banear mapas al final igual. Se termina jugando FFA2 y mucho. No, bueno, sí, pero... Baneás el mapa y ya en los otros rounds no lo podés usar. Sí, puede ser. Pero es que en ese caso... ...salen FFA2 y FFA3 igual. Al menos seguro. Y bueno, pero... Si vos estás en contra, baneás el 3 a penalti de FFA3. O sea, en el mismo baneo que se elijan los 3 rounds. Puede ser. Tipo, banean hasta que quedan 3. Claro, es que ese voy a hacer yo. Uno elice uno. El otro elice el otro. Y el tercero queda para desempate, como en el CSO. Es que... Sí, entiendo, pero... En el fondo, por ejemplo... Yo voy a ser el único que va a banear FFA3. Bueno, pero... No sé. Los obliga a que hagan otra cosa. Ah, es un inicio. Después... Cada uno hará FFA3. Puede ser. Capaz que alguno banea FFA2 apenas empieza y... ...y ahí... ...te calza justo para banear vos el 3. Yo creo que habría que sacar FFA3 de los... De los 5. De los? De los 45, de los 45. Hay aún una copa de esas que se hacen rápido, tipo La obviously. Mhm. Que tenga... ...mapas que no sean FFA3 obligatoriamente. Bueno, ya se ha ganado de 6 ventajas. No. Ya están muy muy afuerencia. Es igual que el Round 1 antes ya me llamo. Ya no... Sí creo que ya no. El match se ha terminado me parece Si, no creo que no alcanza Pero esto es... Mejor de 3, así que... Si, pero es el segundo mapa O sea, con este sería... Aún hay oportunidad, yo no me lo he hecho para abajo todavía Uy, ese hombre está todo acorralado Por favor, déjenlo salir Déjenlo respirar La defensa perfecta de ganas Que buena entrada Ah mira, tiene... J2 usa Kaios No sé si lo tenía antes O vi mal No, es que yo tampoco, pero parece que no Salta re bajito Si, si Tiene J2 Recién corrió en la pared, por eso Ah... No, no me fijé en el match anterior, pero... Interesante, bueno, ahí por ejemplo Una decisión táctica Que hubiera sido usar J2 Porque tiene muchos pozos UFF de 5 Y anula el... Que use salto 2 Bueno Si te fijás en el puntaje Wild estuvo... Parejo con ellos En los choques Wild sí Wild es... se nota que es el que me ha experimentado Jarvik ya no... No tiene una buena base No tiene una buena base Se nota bastante Un poquito de gimnasio del sable le falta Si Porque... El vestido de ella plus es muy, muy marcado Bueno, pero las risas no faltaron Uy Ese kios... Prácticamente le está pegando a todo lo que se mueva Ese kios a diestra y siniestra No Está ni ahí con sus compañeros No respeta nada Yo creo que también aparte de matarlo ese paró Y le pegó un guate a su mamada Estás pegándole a todo lo que se mueva A todo lo que se mueva, exacto No Un poco de hielo ahí No, viejo Este tipo es... Ay, lo vi Escribió volando eso Si, si, si Se la sabe toda, es increíble Jeje Como flexee al hombre No, no es impresionante Lo mandó y apareció arriba del canal 1 Jeje Bueno, se nos murió Dios Bueno, 9 y 6 bastante digno Pero... Un poco se virtuvo Jarvik Todavía tienen oportunidad de ganar los chicos de red Yo confío en que Jarvik ahora... 8 de diferencia Ya dan 2 minutos y medio La tendrían que matar No 5 cada uno 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 Mientras hacía las cuentas Ya se murió uno Si Tenrían que matar 5 sin morir Igual sí me da un poco de pena porque igual se nota que tiene conocimiento de y que pierda así creo que muchos podrían el tema es que no tienen compañero fijo porque no acostumbran lo mismo que me pasa a mi con todo pero que acaba de pasar no puede ser con una idea le sacó el meñique del pie y se murió un verdadero sobreviviente son buenísimos los círculos del club viejo el club viejo si, intento uy, uno quedó fue un match interesante insisto que las risas tampoco faltaron así que no me voy tan destruido yo vine para ver un poco a los jugadores de la otra región a espiar un poquitito y la verdad no sé qué pena no, yo tampoco la verdad pero bueno foquemos ahí al... me parece que no habrá más nada para ver bueno es lo que te decía que todo después de jugar ganan y no pierdan si, eso es lo bueno que los torneos siempre te dejan como con las ganas de asesinar gente más si, si perden la primer ronda claro a mí te quedás con ganas de decir cuándo eso es muy bueno para la comunidad y lo que hay que aprovechar también por eso decía que para mí fue un buen timing si, si, si lo de la idea de la organización regional bueno fue un macho entretenido interesante para la vida es dura ahora hay que dormir que mañana hay que salir del país mañana hay que ir a trabajar tengo el traje de payaso planchadito así que... bueno hijo, adiós buenas noches gracias gracias gracias